A ver, el 80% que habéis aprobado en matemáticas, podéis iros. Y salta uno y dice, ¿y el 40% del restante que hacemos? Dice el doctor, que tengo... Llevo una semana que no escucho absolutamente nada, pero absolutamente nada por este oído. Dice el doctor, a ver, diga 100. Dice este, 50. De que yo, yo, han detenido al mecánico de mi barrio, tío. Le han detenido por vender droga, tío. Y si hay que ver yo siendo cliente de toda la vida, y no sabía yo que arreglaba coche este hombre. Se lo dedicaba a ese hombre, ¿eh? Un niño que arreglaba coche este chaval. ¡Qué barbaridad! ¡Papá, pamplina de esta que nos gusta! ¿Qué es, Guaquín? Dice, papá, papá, papá. ¿Qué tan roba o el coche? Y se ha visto que nació, dice, no, pero le he cogido la matrícula. Dice, 43 años, gilipollas, niño. ¡Pero que mi cuñado Ramiro, eh! Mi cuñado Ramiro me no me ha quedado y no se pagas los focos y nos quedamos sin programa. ¿Y me cae que te iba atrás, eh? Sí, Ramiro, no, Ramiro, no hace falta un servo, A Guaquín, Ramiro, Ramiro va a Venecia. Va a Venecia y la atropella a un coche. Ramiro, ¿no? ¿Tú crees que yo soy gilipollas? Le digo afirmativo y se ha engañado y menciona, ¿eh? Ramiro no, Ramiro. Este chaval le hace fotocopia a los folios en blanco para tener más. No sale del pozo, este chaval. Va peor, ¿no? Que va, que va. Y uno que llama por teléfono dice, oye, le llamamos de Durex. Le llamamos de Durex. ¿Qué le pareció el preservativo que le mandamos el año pasado? Y se va, eh, no me ha pedido a tiempo de dinero. No he podido probar, ¿vale? Un año nada más. La prisa. Con la prisa. Como con la cartera, ¿vale? Lo siento, no te lo tengo. Hombre, es un año. Además, no había ni feria ni había nada extrañado en la pandemia. Lo que coincidimos menos de lo que nos gustaría, ¿verdad? Totalmente, eso sí, es verdad. Pero es un placer porque es un tío que alegra la vida. Y te ríes y eso es lo más bonito del mundo. Vea, ha venido el torero, el rejoneado y el ha venido el pico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!